Como presidente de la Generalitat, la primera visita que hago a Segorbe, y además en un momento tan enormemente interesante para Segorbe como es la entrada, la entrada siempre con su plástica, con su también efervescencia. Bueno, a mí la verdad es que me gusta más verla desde abajo, pero en cualquier caso es maravilloso y yo estoy muy contento. Hoy es un día muy emocionante y también poder ser recibido por el nuevo alcalde, que creo que hará un gran trabajo para reposicionar Segorbe en el conjunto de la comunidad valenciana en España.